Para el caso de los instrumentos de nivel de complejidad 2, no cuentan con indicadores para saber el comportamiento del consumo energético, lo que se les dificulta para mantener y tener un control del consumo energético. En las de nivel 4 se encontró que las demás identificadores, de embargo solo dos de ellas los han enfocado en la parte ambiental, la otra solo lo enfoca la parte de controlar los datos por consumo energético, al igual que en las de nivel de complejidad 3, como no tienen indicadores, ellos lo único que hacen es controlar el consumo por medio de las facturas que les llegan mensualmente. ¿Esto quiere decir que no tiene un valor con el medio del consumo energético que es lo que no tiene un valor con el medio del consumo energético? En una de las instituciones de salud de nivel de complejidad 4 se cuenta con un pro-rateo en una de las áreas, esto se ha hecho casi en la base que se cuenta con un medio, sin embargo solo se cuenta en esa área de la institución, el resto de la institución no tiene medio. En la de nivel 4, dos de ellas sí cuentan con programas institucionalizados, mientras que en la de nivel 3, ninguna de ellas cuenta con este tipo de programas. Las instituciones de nivel de complejidad 4 son los bellas fuertes con indicadores de consumo de recursos hídricos, lo que les permite establecer esa meta para mirar el comportamiento de los medicamentos hídricos, lo que les permite establecer esa meta para mirar el consumo Bueno, en este cuadro nosotros lo que quisimos plasmar es, en la primera columna, el nivel de conocimiento que tienen las instituciones que visitamos sobre producción más limpia. En las siguientes tres columnas, las prácticas que ellos han implementado para reducir el consumo de agua, el consumo de energía y la generación de residuos. Para sacar esos porcentajes lo que se hizo fue tener en cuenta en la herramienta qué preguntas están enfocadas a medir el conocimiento de producción más limpia y con cuáles de ellas están cumpliendo cada una de las instituciones. A lo mismo se hizo para energía, agua y residuos. Entonces, tengamos en cuenta que las instituciones A y B son aquellas de nivel 2, las instituciones C y E son de nivel 3 y las FG y H son de nivel 4. Se manejó con estos letras debido a una política de confidencialidad con las instituciones. Puedo observar en el tráfico, pues las instituciones FGH son las instituciones que cumplen con los conceptos que analizamos dentro de la herramienta de diagnóstico. Y también se ha implementado planes formales para crear una cultura de ahorro de energía y a buena institución. Y también se ha implementado las instituciones A y B son las instituciones. Para poder dar la sociedad con la cultura de la comunidad. Para hacer la institución de leyenda de completidad 3 se debe fortalecer el comité de gestión ambiental de la organización. Además de establecer indicadores para monitorear el consumo energético e hídrico. Y también se ha implementado en las organizaciones de las instituciones A y B son las instituciones para que sean identificables a todas las personas que han mencionado la institución. Y para ese nivel 4 logramos identificar que es necesario hacer evaluaciones en las capacitaciones para verificar que la información que se les da a los trabajadores esté de manera clara. Asimismo, cuando se estén haciendo remodelaciones, cuando se estén en las instalaciones, y en las instrucciones independientes, no se les permitan que un área de salud se puedan disminuir el consumo de recursos energéticos en el trabajo del servicio. ¿La construcción de este conocimiento de la información más limpia es mínimo, naturalmente, en el futuro de la comunidad y en la comunidad? ¿También se encontró que una de las principales patrones por las cuales las instituciones de salud no han implementado prácticas de reproducción más limpia es que desconocen cuáles son los beneficios que estas prácticas les traen y es un mismo tipo de paradigma que les hace pensar que el producción más limpia es igual a grandes inversiones, sin mirar los beneficios que van a tener a la comunidad. Se encontró también que la participación de los empleados es fundamental para llevar a cabo cualquier estrategia de carácter ambiental en las instituciones de salud, ya que ellos son los que están relacionados directamente con la situación. También, durante la realización del proyecto, pudimos, como iniciativas industriales, aplicar algunos de los conocimientos adquiridos durante la carrera para lograr propuestas de mejora en instituciones que prestan servicio. ¿Queremos ahora despedirle a mi profesora y a mi profesora por su acompañamiento durante nuestra realización del proyecto? ¿Puedo hacer? ¿Preguntas? 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 Bueno, la abuela ecologista lo que busca es mirar qué impacto está teniendo la empresa o la institución donde se aplique, pero no es tanto como implementar estrategias que busquen reducir ese impacto. Entonces debería haber un complemento a partir de si se determinó la web, que se evidenció que es muy alta, empezar a implementar o evaluar programas de producción de líneas para implementarlos en estas instituciones. Gracias. 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 Lo que pasa es que esta matriz es un ejemplo de una de las instituciones, pero por ejemplo para las de cuatro son más de tres de los que aplican y los tenemos dentro del proyecto. ¿Y por qué es la matriz? ¿La matriz? Sí, lo que pasa es que fue como para, pronto, para ejemplificar, simplificar simplemente. Gracias. 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 Marina. ¿Otra pregunta? Gracias, ja. Gracias. ¿Te gusta? ¿Lo hay más?